¿Qué es el Uruguay? Si ustedes quieren fue el jugador que hizo posible que Londres y el fútbol inglés se transformara en una posible pista de aterrizaje para otros jugadores. Es cierto, algún jugador antes estuvo, estoy recordando Rafael Villazán por ejemplo, pero la actuación de Poyet fue realmente formidable allí en Inglaterra, tanto que aún hoy permanece como un nombre que distingue al fútbol uruguayo. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo has pasado? ¿Cómo está Londres? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, por suerte ya terminó todo lo relativo con el Brighton, que me tenía un poco preocupado porque nunca me había pasado antes, en una situación nueva para mí. Evidentemente fue difícil porque al no estar acostumbrado y sentirte un poco decepcionado por la situación siempre influye un poquito. Ahora ya terminó mirando hacia adelante, tratando de informarme mucho y estar preparado porque espero, no lo puedo asegurar, pero espero tener una oportunidad cuando lamentablemente un colega pierda el trabajo acá en Inglaterra en la Premiers. Claro. Esas son las reglas del juego, ¿no? En el mundo del fútbol, pero a veces las reglas del juego vencen las reglas de la caballerosidad. El fútbol inglés en ese sentido parece bastante complicado, no es el único, ¿no? Aquí en Uruguay también pasa. Sí, acá yo creo que el tema principal de Inglaterra, si uno lleva una vida ordenada, si uno lleva una vida profesional, familia, creo que pasa muy desapercibido en general. Evidentemente cuando cualquiera, en cualquier orden de la vida, hace algo fuera de lo normal, algo que no es esperado o actúa de alguna manera medio rara y la prensa se hace eco de eso, ahí sí tenés problemas. Ahí vas a tener unas cuantas temporadas bajo la lupa y vas a estar perseguido y va a ser difícil sacarte ese cartel, ¿no? Que tanto se le pone a veces a gente que, si cometés un error por ahí no, pero como hagas dos o tres, seguramente te quede para siempre. Claro. Gustavo, en ese sentido, la prensa es muy dura, has tenido que acostumbrarte, debes estar acostumbrado ya, hace mucho tiempo que estás allí en Inglaterra. ¿Cuántos años concretamente? Yo vine en el 97, me quedé 7 años, jugué 4 en el Chelsea, 3 en el Tottenham, después volví a Uruguay, esa idea familiar con mi señor Uruguay y los chicos de ir y estar con la familia y los amigos y estar en el paisito. Yo, lamentablemente, no funcionó y decidí volverme con una oferta de trabajar de ayudante técnico de un ex compañero del Chelsea y ya me quedé, ya después me largué solo de entrenador, o sea que la vida así, de momento, está acá. Es decir, que no hay un futuro inmediato que esté marcando la posibilidad de que Poyet retorne a Uruguay, salvo una oferta. Sí, no, yo siempre respeto mucho las ofertas y evidentemente el país siempre tira, por una razón u otra, uno siempre tiene la idea de que se pueden hacer cosas diferentes, que hay que ser un poco más imaginativo, que no es solo dinero, evidentemente para hacer cosas nuevas tenés que ir en contra de la corriente, vas a tener problemas con unos cuantos, te vas a pelear con otros tantos, pero eso para mí no es un problema porque yo creo en las cosas que hago y en las cosas que se pueden hacer y no me dejo llevar un poco por lo que hacen los demás, ¿no? Creo que en ese sentido soy bastante derecho y si sé o estoy convencido de que algo puede funcionar, por más que la gente le asusta los cambios, a mí no me da ningún temor y si lo puedo hacer lo hago. Claro, pero tenés chicos y los chicos a medida que crecen... Bueno, sí, va chicos, chicos 18 y 20, uno en la universidad, el otro jugando al fútbol... No, de momento, tenés razón, de momento no creo que haya posibilidades porque ahora mismo en el momento de mi carrera como entrenador o como coach, como se quiera llamar, es en el que estoy más cerca de tener una posibilidad en la Premiership y creo que sería una lástima tomar una decisión de otra cosa cuando uno está tan cerca, tendría que ser algo muy, muy importante y muy grande. Claro, el profesionalismo del fútbol europeo asoma a la distancia como algo muy brillante, muy satinado, ¿verdad? Muy sexy, para utilizar un término que de repente no es el adecuado, pero que de alguna forma me da la impresión que provoca en los jugadores de fútbol y en la imagen que pueden tener, digamos, el hincha tradicional. ¿Cómo es participar de ese profesionalismo? Has estado en equipos de suma importancia como jugador, has conseguido cosas interesantes con el Brighton que luego derivaron en situaciones insospechadas, pero bueno, el paso como entrenador para nada debe ser tomado como negativo sino por el contrario como muy positivo. ¿Qué exige un profesionalismo a ese nivel? Bueno, primero un tema de seriedad, o sea, yo cuando hablo de la, uno cuando es chico, cuando es joven, yo me acuerdo porque cuando era, cuando estaba en River, uno quería ser profesional solo por una razón, ¿no? La palabra profesional era cobrar, hasta que uno no cobraba, no fuera profesional en el fútbol. Pero la palabra profesional envuelve todo, ¿no? Es todo. Yo no creo que me pueda haber destacado por la técnica o por muchas cosas que tiene el fútbol, ¿no? La velocidad, el tema físico, o sea, no, yo no creo que fuera un tema que yo fui o tuve la suerte de tenerlo en mi cuerpo. Yo creo que la palabra que me define más a mí es a profesional. Profesional envuelve todo, envuelve el estar siempre en hora, el no faltar nunca, el cuidarte al máximo, el hacer la vida de un deportista, el comer bien, el querer ganar siempre como sea por tu equipo, el defender a tus compañeros, el representar bien al club, adaptarte al lugar donde estás. O sea, envuelve una cantidad de cosas, la palabra profesional para mí, que es lo que define quizás a la persona que tiene la posibilidad de trabajar en Inglaterra. Evidentemente, como en todos lados, hay excepciones. Hay gente que tiene la suerte de hacer una cantidad de macanas, igualmente sigue ahí, o hacer una cantidad de, de obtener muchos problemas y de alguna manera seguir, pero son muy pocos. En general los que se quedan por años, para poner un ejemplo, Alex Ferguson, es a través de una forma de trabajar y una manera de hacer que el jugador funcione para poder mantenerse en una posición tantos años. Claro. Eres hijo de una enorme figura del básquetbol uruguayo, con una trayectoria fantástica, un tipo singularísimo, simpatiquísimo, con quien fuimos compañeros incluso algunos años de trabajo, que ya no está. ¿Qué te dejó Washington Poyet, que era símbolo también del capitán? Era el símbolo del individuo que conducía, el símbolo de los que aceptaban los partidos duros, difíciles, y de los que precisamente se destacaban en esas circunstancias, a veces límite, que plantea el deporte. ¿Qué te dejó el viejo, Gustavo? Bueno, me dejó bastante de lo que acababa de decir, mi viejo era un fútbolero nato, a pesar de... Era un personaje, ¿no? Sí, no, totalmente. Sí, sí. Un fútbolero nato, ¿no? Un tipo que hizo una carrera excepcional en el básquetbol, pero que le hubiera encantado, hubiera sido un fenómeno si hubiera tenido la posibilidad de jugar al fútbol. Sobre todo en Peñarol. Fujó tanto a mí como a mi hermano. Sí, sí, bueno, siempre la olímpica ahí pegado a la Aster, siempre el grupo... Sí, sí, sí. Cambiarse de lado para donde atacaba Peñarol, ¿no? Sí. El típico hincha de toda la vida. Me dejó eso, me dejó el... el representar, quizás un poco de liderazgo, ¿no? A mí, yo fui siempre un jugador también que tenía por característica que cuando estaba en la cancha y estaba haciendo lo mío, primero, que es lo principal, ¿no? Primero tenés que hacer tu trabajo. Después que estaba haciendo mi trabajo siempre trataba de ayudar o de hablar o de conectar con otra gente para que también hiciera el suyo o si necesitaban ayuda o dan una opinión y eso te lleva al final a tener esa forma de liderar o de capitanear, como se puede decir. Creo que me lo enseñó en muy chiquito, mirá, me lo enseñó hasta en aquellas cruzadas rioplatenses con el Babi Fútbol Uruguayo, que íbamos a Argentina una semana y venían los argentinos y yo creo que desde que ya me acuerdo, para llamarlo de alguna manera, de lo que era competir, me acuerdo el viejo diciéndome, no se puede perder con los argentinos, ¿eh? Nada, ¿no? Ya, ya la edad de diez por ahí o nueve, ya tenía que ir a jugar a ganarle a los argentinos porque no se podía perder y bueno, hizo todas las batallas que él tuvo, ¿no?, como jugador de básquetbol en aquellas épocas cuando era una argentina también muy buena, me acuerdo muchas que contaba de ir a jugar a Bahía, que eran realmente guerras y que tenía que, de alguna manera, sacar adelante un partido de básquetbol como fuera, ¿no?, típico de Uruguayo. Sí, era, no es por nada, ¿no?, no lo digo porque tú estás enfrente, se lo, tuve la suerte en los últimos años, este, de su vida, de tener un par de comunicaciones telefónicas con él, recordar algunas cosas, este, era un tipo divino, ¿eh? Fuera de la cancha, era un tipo divino, como compañero, era extraordinario, ¿no? Este, además le gustaba mucho, este, digamos, ese, siendo una figura, porque era una figura, era una personalidad deportiva, lo cual, eso significa mucho en nuestra sociedad, como tú lo sabes, era un compañero que se integraba enormemente, que le gustaba jorobar a los demás, este, hacer chistes, este, bueno, si Peñarol ganaba algún clásico, era complicado encontrarse con él, pero, este, un tipo realmente del cual tengo un recuerdo fantástico, ¿no? Además había una diferencia de edad muy grande, yo recuerdo que era un gurí que recién ingresaba y siempre fui tratado de una manera, este, como, como de un conductor, de alguien que te va diciendo, mira, aquí las cosas son de esta manera, ¿viste? Y, este, le tengo un recuerdo sensacional. Manja, pero con un hijo que jugó en Nacional en básquetbol, y con un hijo tuyo que es hincha de Nacional y que juega al fútbol. Sí, bueno, lo de Marcelo fue muy cómico, porque me acuerdo que cuando Marcelo, mi hermano, jugaba en Nacional, uno de los primeros partidos que lo fue a ver, como que no quería que lo viera nadie, ¿no? Sí, estaba envenenado. En poesía verán Nacional. Sí, sí, sí. Y sobre todo hinchar, ¿no? Porque no podía, no podía ir en contra de mi hermano. Y me acuerdo que se sentó arriba del todo, no me acuerdo en la cancha de quien fue, se cubría con una gabardina, medio se subía el cuello para que no lo reconociera la gente, como, como si fuera algo que... Como un pecado. Y después me dieron, no sé, vergüenza, pero bueno. El chico mío, sí, el chico mío, bueno, era típico, siempre hay un empuje familiar, la familia de mi señora son todos bolsilludos. Gente inteligente, ¿eh? Tanto empujaron que... Y bueno, yo no diría eso, pero bueno, nos dejamos ahí. Sí, la dejamos por allí. Gustavo, detrás de todo eso que tú señalabas, ¿verdad? Volvemos al profesionalismo, porque precisamente de eso se trata. Vemos a los grandes jugadores, vemos ahora a sus esposas, que también muchas veces son figuras públicas, gente muy conocida, sus conflictos, pasan a ser figuras que ocupan lugares de noticias que antes estaban reservadas prácticamente para las grandes estrellas del cine, ¿verdad? Hoy pasó, hoy pasa eso en materia de deporte. Debajo de toda esa compensación, y más allá de lo que uno debe dar, ese sentido que tú decís, es decir, el profesional no solamente es el que pide y exige para sí, sino el que da todo al que le da eso que ha convenido, ¿verdad? Recibir. ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo es el relacionamiento entre los jugadores? ¿Cómo son esos planteles donde se hablan varios idiomas? ¿Cómo son los momentos de periodos de pase? Esas cosas que seguramente a muchos deben conmover. Sí, yo tengo la experiencia de los dos lados, ¿no? Tengo la experiencia de España, donde estaba en un grupo totalmente de habla hispana prácticamente, en el que no había ninguna dificultad, y después la época mía del Chelsea, que es única, ¿no? Yo creo que fue el segundo año, no el primero, el segundo año, había 17 nacionalidades distintas. Es brutal. Al principio fue complicado, increíblemente, todo pasó a mejor, cuando un día dos jugadores franceses en el túnel, volviendo del primer tiempo, estaban hablando en francés y pronunciaron el nombre del capitán del equipo, que era un inglés, Dennis Wise. A Dennis, con su carácter, no le gustó mucho el no entender de lo que estaban diciendo, y a partir de ahí propuso una reunión a los dos días, y impuso, con el acuerdo de todos, pero creo que fue muy importante, fue un cambio total, de que a partir de que uno entraba en el campo de entrenamiento a la mañana, cualquier día de la semana, evidentemente también en el estadio, el único idioma permitido era el inglés. Y el que no podía hablar inglés, que lo aprendiera, porque no se iba a permitir a nadie hablar en otro idioma, porque no era justo para la gente de Inglaterra que se estuviera hablando en otro idioma de gente del club mismo, que después podrías cambiar las palabras. Eso hizo un cambio importante, eso hizo que nos ayudáramos unos a otros, se juntaron mucho las familias, como podrás imaginarte, había también un tema familiar de las mujeres que estaban bastante solas, y las familias de distintas partes del mundo, y que se necesitaban un poco de unas a otras, y formó un grupo excepcional. La verdad que el grupo del Chelsea nuestro sigue en contacto hasta el día de hoy, porque fue una cosa única, creada por esa decisión del capitán, de, entre comillas, obligarnos a hacer algo que sería normal, ¿no? Porque para mí yo lo veo hoy de una parte normal, en aquel momento yo hablaba más en español, en un poquito de italiano, y lo que había aprendido en francés con los franceses es que lo que hablaba en inglés, pero me cambió un poco hasta la vida, te diría. Bueno, desde el lado del manager es distinto, desde el lado del entrenador el periodo de pases es un momento horrible, la verdad, es lo que me gusta menos. Te excitás mucho con la posibilidad de firmar a alguien muy importante, y después si no pasa el golpe es bastante importante, tenés que controlar muchísimo las emociones, que es un tema fundamental en el mundo del entrenador. No te podés creer muchas cosas, y no te podés caer muy rápido cuando pasan cosas negativas, porque si no tenés muchos altibajos. He mejorado, al principio me costaba, he mejorado muchísimo, evidentemente la experiencia te permite mejorar.